¿Qué es la coroideremia? La coroideremia es una condición médica genética que afecta principalmente a los hombres y conduce a una pérdida progresiva de la visión. La visión nocturna deficiente, comúnmente conocida como ceguera nocturna, suele ser el primer síntoma de la coroideremia. Con el tiempo, esta condición puede conducir a ceguera parcial o total. No hay un tratamiento estándar disponible para esta afección médica, y la administración puede incluir el uso de dispositivos visuales, asesoramiento y ayuda comunitaria para la colocación laboral o asistencia financiera. Cualquier pregunta o inquietud específica sobre la coroideremia a nivel individual se debe discutir con un médico u otro profesional médico. El gen que se cree que es responsable del desarrollo de la coroideremia a menudo se transmite a través de las familias, aunque una mutación genética espontánea a veces puede ser responsable del desarrollo de este trastorno. Los varones son más propensos que las hembras a nacer con coroideremia, probablemente debido a las diferencias cromosómicas entre los dos géneros. Las madres que portan el gen defectuoso pueden transferir este gen a los hijos varones, y los padres pueden transferir el trastorno a las hembras. En un número menor de casos, una mutación genética durante la etapa embrionaria de desarrollo puede conducir a coroideremia en un niño nacido de padres que no poseen el gen defectuoso. La ceguera nocturna con frecuencia es el primer síntoma notable entre las personas con coroideremia, y este síntoma puede desarrollarse en la primera infancia. A medida que avanza la enfermedad, los síntomas adicionales pueden incluir una pérdida de la visión periférica, una condición comúnmente conocida como visión de túnel. Como este es un trastorno progresivo, la ceguera total o parcial puede ocurrir hasta la edad adulta tardía. No hay tratamientos médicos disponibles que puedan retrasar la progresión de este trastorno visual, por lo que el tratamiento se basa principalmente en ayudar al paciente a aprender a sobrellevar el aumento de la discapacidad tanto a nivel físico como emocional. En las primeras etapas de la enfermedad, los dispositivos de apoyo, como los anteojos, pueden ayudar a mejorar la visión. Los dispositivos electrónicos o computarizados pueden ser útiles para algunos pacientes con este trastorno. Se está investigando la terapia génica y hay esperanzas en la comunidad médica de que algún día habrá opciones de tratamiento efectivas disponibles. Hasta entonces, la consejería puede ser una herramienta beneficiosa para ayudar al paciente, así como a los miembros de la familia o cuidadores a aprender a sobrellevar la creciente discapacidad causada por la pérdida de la vista. En muchos casos, el apoyo comunitario está disponible para ayudar con la colocación laboral o la compensación financiera para aquellos con problemas de visión avanzados o ceguera.